Gracias, que en una información del pronóstico del tiempo, actualmente 28 grados centígrados a seguir extremando precauciones. Para esta tarde se pronostican lluvias 30 grados centígrados y por la noche habrá un ligero descenso en el termómetro. Sigue vigente ese pronóstico de precipitación, reportando los 21 grados centígrados. Más adelante, el reporte completo. Iniciamos. Gracias, mi querida Leti, Sandra, y así es. Es que estas precipitaciones aún van a continuar también así como el día de ayer. Al momento 29 grados centígrados, por la tarde 30 grados y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en el termómetro, reportando los 21 grados centígrados y aún acompañado con pronóstico de precipitación. Le comento que para el día de mañana viernes estaremos iniciando el fin de semana con temperatura mínima de 21, la máxima alcanzando los 27 grados. El pronóstico de lluvia en un 40%. Sábado disminuye en un 20, pero no se descarta en algunas zonas del área metropolitana, alcanzando máxima de 31, mínima de 20 grados centígrados. Domingo, 32 con 20 grados, un cielo parcialmente nublado. Y para la próxima semana le adelanto que al momento ha disminuido la probabilidad de precipitación, la temperatura por la tarde superando los 30 grados centígrados y la mínima reportando los 22 grados. Le comento que para el resto del estado, en Sabinas, Hidalgo, estaremos alcanzando una temperatura máxima de 31, 29 para Montemorelos, 25 para Doctor Arroyo, 31 en Lampazos, 34 para China y las mínimas de los 18 a los 26 grados centígrados. También hay pronóstico de lluvias moderadas para que extreme precauciones por si usted está planeando alguna actividad al aire libre. En el estado de Coahuila, estas mismas condiciones, con temperatura máxima en Ramos Arispe de 28, 27 Saltillo, 32 Torreón, 34 para Ciudad Acuña, reportando para Monclova la temperatura máxima de 30 grados centígrados, una mínima entre los 20 a los 25, una noche bastante agradable, mientras que en el estado de Tamaulipas va a continuar un ambiente inestable. El pronóstico de lluvia se encuentra activo para Nuevo Laredo, alcanzando una máxima de 33, los 32 para Ciudad Victoria, 30 para Tampico. También en Reynosa, alcanzando casi los 30 grados centígrados para Matamoros y las mínimas reportando los 23 a los 27 grados. Por último, le informo que en el Valle de Texas, para Dallas, va a continuar presente el pronóstico de lluvia moderada. Asimismo, para el resto del estado, con temperaturas máximas superando los 30 grados centígrados, acercándose a los 40 para Dallas y las mínimas de 25 a 27 grados centígrados. Un cielo mayormente nublado con ambiente caluroso, pero también bochornoso a consecuencia de estas precipitaciones. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante, continúe con nosotros. Muchísimas gracias, claro que sí. Pasamos de este lado del estudio ya con el último apunte del pronóstico del tiempo, que al momento la temperatura ya está reportando los 30 grados centígrados, como ya le comentaba, a seguir extremando precauciones. El pronóstico de precipitación se encuentra activo en el transcurso de la noche. Un ligero descenso en el termómetro reportando los 21 a los 22 grados. Un cielo parcialmente nublado, que esta nubosidad va a continuar también para el día de mañana viernes. Arrancamos el fin de semana y si usted ya está planeando actividad al aire libre, considere que el pronóstico de lluvia aún va a continuar presente, esto en un 40%, la temperatura máxima de 27, mínima de 21 grados centígrados. El día sábado cielo con escasa nubosidad, alcanzando máxima de 31, mínima de 20 grados. Domingo 32,20 baja el potencial de precipitación también para la próxima semana hasta el momento, el día lunes, alcanzando una máxima de 32 y la mínima reportando los 22 grados centígrados. Le comento, para el resto del estado, el ambiente inestable va a continuar. Para el pronóstico de lluvia moderada, activo, Seminas Hidalgo, 32, 29, Montemorelos, 24 para el municipio de Doctor Arroyo, 32, Lampasos, 36 para el municipio de China. El ambiente caluroso va a continuar, también bochornoso a consecuencia de esta humedad, de estas precipitaciones. En el estado de Coahuila también, a extrema precaución, el Ramos Arispe, 28,20. 26 para Saltillo, 32 para Torreón, mínima de 23, cielo parcialmente nublado también para Ciudad Acuña. 34,24, Montcloa, alcanzando una máxima de 31 y la mínima de 25. Mientras que en el estado de Tamaulipas, en el transcurso de esta noche, habrá un ligero descenso en la temperatura. Entre los 23 a los 27 grados, acompañado con lluvias ligeras, lluvias moderadas en algunas zonas. Temperaturas máximas de 29 a 32 y, por último, le comento, para el territorio tejano, en Dallas, máxima alcanzando los 37 grados centígrados, bastante bochorno. Hay pronóstico de lluvia también en Laredo, alcanzando máxima de 31 también para McAllen, 27 como mínima. Reportando en San Antonio, una máxima de 34 y para Houston, 33 grados Celsius. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente jueves.